en busca de esta sostenibilidad del fútbol nacional, José Angus. Sí, un aumento considerable en cuanto a lo que van a percibir los clubes de la LPF hasta diciembre del 2026. Son cinco años, Billy Pineda, con una mejor calidad de transmisiones para la LPF, transmitiendo los seis partidos de la Liga Panameña de Fútbol David Chacata a Billy Pineda con una mejor transmisión, con garantía de seis cámaras como mínimo, Billy Pineda. La calidad va a aumentar, David Chacata, enormemente a lo que ya teníamos y también ese aumento considerable en cuanto a lo que vaya a percibir cada club, David. Aparte de la evolución del fútbol, de la Liga, del deporte, pasos que son necesarios y que también apoyan o ayudan a la estabilidad de los clubes con un mayor ingreso y lo que les permitirá planificar de una mejor manera sus torneos, pero que al mismo tiempo verán en pantalla un reflejo de esa calidad que se amerita dentro de nuestro fútbol como parte de lo que se espera sea el potencial que se explote de nuestra Liga. A mí hay algo que me agrada dentro de todo esto, siendo bien sincero y bien honesto, y es que esto permite un crecimiento sostenido. Porque ya hemos visto en el pasado que de poco sirve esa llamaraja de capullo, eso de algo que fue y duró muy poco. Esta firma, este contrato, le permitirá al fútbol nacional crecer de forma sostenida, planificada, con los planes que ha estado estableciendo la LPF junto con la FEPAFOOD, de que los clubes no caigan en situaciones económicas complicadas, te da cierta estabilidad aquí hasta el 2026. Sí, positivo para todo. Se beneficia también la Liga Femenina, transmisión de Liga Femenina David Zacata, se incrementa también Liga Prom, los equipos ganan más. Es una mejora para toda la familia, todo el mundo del fútbol, David. Hay que verlo así, José Ángel, definitivamente tenemos la oportunidad de disfrutar más de los partidos de nuestra Liga. Y aparte de esto también, como bien dices, no solamente mira a la máxima categoría, a la máxima división, sino que incluye al fútbol femenino y también al desarrollo que estamos viendo en la Liga Prom, que hoy en día genera mucha más atención a raíz de lo que puede acontecer con el caso San Francisco. Ahora estamos pendientes de cómo se va a desarrollar lo mismo. Y bueno, eventualmente en unos próximos meses tendremos un nivel de transmisión a la par de lo que estamos viendo en la primera. Sí, sí, sí. Eso va a ir aumentando. En cada torneo y en cada partido la calidad de las transmisiones va a ser. Así que felicidades a todo el mundo del fútbol nacional, Billy Pineda, que se va a ver beneficiado por esta gran noticia.